En el Paraguay se desarrollan muchas jornadas de campo, para que los productores puedan ver lo que allí ocurre. Es por eso que ABC Rural estuvo en el Chaco Central, en una interesante jornada de presentación de genética y progenie de ganado de carne, que se desarrolló en el Tambo Modelo y Cabaña Laguna Capital. Conversamos con el doctor Orlando Herder, quien nos hizo el comentario para que lo compartiéramos con ustedes. A unos 385 kilómetros de la ciudad de Asunción, en la zona de Chaco Central, se encuentra ubicado el Tambo Modelo y Cabaña Laguna Capital, también conocido como Tamica, el cual es un emprendimiento de la cooperativa Chortiser, fundada en el año 1976, con el propósito de mostrar a los productores de forma práctica, cómo se puede mejorar la producción en base a cinco pilares, que son la producción cárnica, láctea, equina, ovina y laboratorial, con la obtención de semen de animales superiores. La intención era presentar un poco la genética que estamos desarrollando aquí, los productos que dan los toros, y que la gente vea lo que hay y lo que ellos también podrían tener en sus campos, usando ese semen que estamos colocando a disposición a cada uno. Y también hacerles llegar un poco a la gente. Estamos incursionando nuevas tecnologías también, como la ecografía de carcasa, como el nuevo software de gestión ganadera. Entonces, son herramientas interesantes y hoy en día ya prácticamente obligatorias para una mejor gestión genética y un progreso genético objetivo. Acá se juntaron datos ya durante 40 años y no sirven mucho que si están ahí en la oficina, en un papel. Y en la era digital creo que no se justifica seguir en esa tanda. ¿Qué esperan lograr con la introducción de la ecografía de carcasa? La ecografía de carcasa es una metodología también que te ayuda a seleccionar porque es netamente genético y sabemos que una generación tarda 4 o 5 años y si erras hoy, el resultado está a 5 años. Y en la venta, por ejemplo, del novillo, pero las madres, las hembras quedan en el campo. Entonces, es toda una década que perdiste. Ahí estamos apuntando un poco para poder especificar y concretar un poco más en la toma de decisiones, ser más específicos y con más precisión. El ingeniero Harder introdujo fuertemente el uso de la inseminación artificial en los animales de la cabaña, buscando el mejoramiento genético y logrando resultados interesantes, los cuales fueron mostrados a los asistentes. Durante la presentación realizada, y en cuanto a preñeces se refiere, la raza tradicional en el Chaco Central, que es la Brahman, quedó por debajo de la Brasford, en tanto que la Jereford demostró ser la más fértil. Sobre esos resultados, él mismo explicó. En los últimos dos años, conseguimos resultados buenos en el Brahman. Tenemos que ir viendo por qué o realmente es el resultado que se puede conseguir. Yo no estoy contento, de acuerdo, pero tenemos que ir seleccionando. Conseguimos excelentes resultados en Bradford, en Ereford, pero en Brahman tenemos que ir mejorando, ajustando algunos detalles y eso, aquello, pero yo creo que se puede ir aumentando esa tasa de concepción y con eso generar más productos de inseminación, que solo la inseminación no te mejora, pero el valor genético, el progenitor genético que vos estás introduciendo esa nueva línea, entonces te puede aumentar mucho en el progreso. Un detalle no menor presentado durante la jornada de campo tuvo que ver con la presentación de toros reproductores como también de los terneros de su descendencia, de tal forma a que los asistentes puedan apreciar el mejoramiento genético logrado en lo que a progenie se refiere. Pero aquellos animales que no reúnan las características de área de ojo de bife o grasa subcutánea, ¿serán descartados? No, vamos a ir buscando los animales que más se resaltan y de acuerdo al linaje y todo eso, tenemos que ir afinando eso, cómo realmente introducir esa tecnología como herramienta de mejoramiento y descartar por el momento, no creo, serían realmente los extremos, hacia abajo. Lo que más estamos descartando hoy vamos a ir por fertilidad, eso es el primer filtro grueso donde tenemos que ir esforzando más porque es una característica de baja heredabilidad, entonces tarda mucho más en avanzar ahí que en otras características, como por ejemplo la calidad de carne. ¿Cómo están trabajando en la parte de lechería? Bueno, el tambo nuevo está funcionando, se están asustando ciertos puntos también y hay mucho que hacer todavía como en todas partes, entonces bueno, ahí estamos trabajando más ahora con genética americana que conseguimos semen de los representantes aquí, estamos rebuscando quién y cómo, el objetivo ahí también es ofrecerle al productor un material de reproductor macho después para la compra. Longevidad y producción y bueno, también fertilidad que siempre es un punto a considerar ahí también y en el holando se considera quizás otros puntos como calidad de ubre, aplomos, fortaleza, profundidad y todo eso son características muy importantes de considerar en el bovino lechero y de acuerdo a eso más se está trabajando hoy por hoy. Cabe destacar que de la jornada de campo participaron unas 150 personas y también se aprovechó la oportunidad para que el ingeniero José Volpe Caponi hable sobre la medición de área de ojos de bife por medio de la ultrasonografía, en tanto que la ingeniera Daisy Chávez explicó sobre el uso del sistema informático ganadero.